Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables, cómo completar todo el contenido secundario y cómo conseguir los logros o trofeos para completar al 100% el capítulo 7 en Final Fantasy VII Revealed. En caso de no recoger o de realizar algo en algún capítulo, podremos repetirlo tras completar la historia principal. Todo lo que está en el mundo abierto se puede realizar al principio del capítulo 13, el resto se tiene que hacer en el capítulo correspondiente. Este capítulo tiene varias cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero a tener en cuenta es que este capítulo no se puede completar al 100% hasta que no lleguemos al capítulo 9. El encargo 1, vista mar a toda vela y los informes de Charlie no se pueden completar del todo. Lo más importante a tener en cuenta es que tendremos que analizar a 25 enemigos en esta región para poder completar todos los combates de Charlie cuando lleguemos al capítulo 9. En este capítulo podemos llegar a analizar a 21 enemigos, pero algunos de ellos solo aparecen durante los encargos. En la descripción del vídeo encontraréis información sobre los pasos más importantes de este capítulo. ¡Fagan el en este capítulo! ¡Fagan el en este capítulo! ¡Ahora! ¡Sidos de que salvez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ayudarnos a obtener este emporio! No muchas personas saben esto, pero el emporio ate un montón de Kupo Nuts. ¡Es una historia increíble, Kupo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Analysis complete! ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. That's the last of them, right? That's the last of them. 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 So, 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 so... Whoa! 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 Hey there, hey, 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 hey- Where's that ship? Hey. ¿Ves eso? Un brillante de luz. Oh, baby, this is it. Is that a mirage? I can't believe you're here, bro. I can't believe you're here, bro. You're the one who got into it with that shinra. Oh, wow, it is you. We knew you would. This is one of the stranger jobs you've accepted. Still a job. I'll take the lead. Hey, I can help. I'll make this date our best yet. We could just keep it simple. And what's a simple one? Look, do well, and you might just land a full... Go, go! Great job! You did it! Wow! Nice one! Sweet! Wow! You did it! Nice one! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fue la piscina? Romance. ¡Wow! La próxima vez que necesitamos un chocobo, digo que escribamos un poco. ¿Y a la piscina? ¿Qué haría que hacer eso mucho más fácil tomar en toda la escena? Estoy todavía en la piscina. ¡Oh, Dios mío! ¡You've got to be the man up front! ¡Thank you! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh, ¡¿What?! ¡Was it something I said?! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Let's finish this! ¡Deal with that! ¡Ya! ¡I'll do it! ¡Lay down and eso! ¡Hide you guys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!